Música Hola amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Ya estamos aqui en un episodio mas De Retro Skyblock Y que vamos a echarles ganas a esta pinche serie Porque ya quiero que se termine Lo vengo diciendo desde el capitulo anterior Pero si vamos a echarle ganas Porque la neta es que ya estamos Un poco mas cerca de los pinches aldeanos Primero hay que ponerle ganas A este pedo Quitando estas madres No Creo que se podia hacer Poniendo una velita Antes si se podia hacer Poniendo una puta velita Era mas papa Pero pues ahora ya no Bueno que vamos a Empezar quitando estas madres Teniamos planeadas quitándolas Desde hace un chingo No mames, quitarlas El problema de esta tierra Es que por ejemplo Bueno Déjenme explicarles No muchos sabrán Pero esta tierra es especial Para las champivacas Y para los champiñones Obviamente los hongos Y todo así Digo Porque puedes hacerlo Tamaño familiar Y Realmente tamaño familiar Pues tamaño gigante Wey Estos hongos Acá viene Pero bueno El problema es que Nomás se puede Con esta tierra Y si yo quito Un pedazo De esta tierra No crece Con esta madre Que tiene así Como morado No se Morado Azul No se que pedo No se la quitas Y a la verga Y te la da normal Wey Ese es el pedo Entonces yo creo Que tenemos que abrir Aquí De alguna puta forma Puta es que es mucho Desmadre La neta Quitarlo así Como que todo Es mucho Mucho desmadre Así que vamos a intentar Poniendo un en medio Wey Aquí me ven así Ahí Vamos a poner Un champi rojo Un champi rojin Vamos a este Puta eso Siempre me espanta Ese pinche escalón Wey Siento que me voy a caer Vamos por el Polvo de hueso Que creo que si teníamos Porque de hecho Es con polvín De huesín Con lo que crece Wey No estoy seguro La neta Miércoles Neta No tenemos Saben cuando Si traíamos Cuando me mataron Wey Neta Que mal plan Que también Podríamos quitar Ese Pero igual Es mucho pedo Wey Hay unos árboles Híjole Que ya es mucho Mucho pedo Yo creo que ya Mejor nos vamos A lanzar Con los pinches Aldeanos Del demonio Wey De hecho Ya vamos a hacer El puente También me intriga Un chingo Un chingo Saber que es lo que Tienen Wey Digo Y eso si es Que hay aldeanos Wey Porque no tengo Idea Wey No tengo idea Y es que están bien Lejos Wey No mames Desde aquí Que pedo Wey Tú lo ves desde aquí Y dices No Está cagado de risa Wey Como no Wey Están bien lejos Pero pasadito Se lanza No sé a quien se le ocurrió Este pinche mapa Locochón Pero si está bastante divertido Que ni que wey Yo quiero saber Que venden Los pinches culeros Wey Porque Desde el principio Desde que iniciamos Esta aventura Pues la neta Nos dieron Veintitantos De pinches Esmeraldas Wey Para intercambiar Con esos cabrones Veinticuatro Veintisiete Algo así No sé No Pero está bien Pinche lejos Wey No son mamadas Wey No son dulces Wey La neta Puta Wey No mames Chale Wey Estos wey Se pasaron Se pasaron Pero De veras Se pasaron Wey Están bien lejos Wey Ponle Que pedo Un pinche Mamá de esta Vean O sea Que pedo Wey Cuantos Cuantos bloques Llevo Pues había casi Un stack De pinche Piedra Cabrón Y no he llegado Eh Digo Todavía hay que hacer Escalera Porque está Un poquito Más elevado Ya se me Acabó La primera Está Que ya se me Fue a la Chingada Y puente Así de A uno Solo Wey Le quieres Meter Más Bolas Pues ya Ahí Pues coges Wey Le voy a poner Un poquito Más Porque no voy a hacer Que no llegue Wey No Andales Aquí Y luego La clásica Pinche Escalerita Fea Wey Puta Wey No Mamen Que es eso Wey Vean Como hay No Mamen Ya vieron Eso Yo dije Que es eso Wey Es la Esponja Pero aparte Wey De eso Vean Como está Infestado Hasta su Madre De lápiz Lazuli Diamante Oro Hierro Wey Carbón Acá Lápiz Lazuli Redstone Acá más Diamante O sea Que pedo Wey Para que Chingamos Tanto Diamante Wey Nada más Me falta Un pinche Diamante Ya nada más Para mi Armadura Wey Ya Ya tengo Todo lo Demás No Mames Eso Pasaron De verga Wey Yo creo Que eso Era como Para jugarlo Hardcore Wey Para que Estuvieran Mate Y Que pudieras Conseguir Más Diamante Fácil Pero Si se Pasaron De lanza No Mames Ahí veo La esponja Pero pone La pinche Esponja Abajo De la lava Wey Que culero Quieren a huevo Que me muera Wey Por lo menos Así ya estamos Cerca Wey De los pinches Aldeanos Caguengues Por lo menos Ya estamos Cerca Puta Y es lo que Quiero Es lo que Más quiero En este En este Mundo Quiero saber Que Que intercambian Wey Porque Por qué Los ponen Tan lejos Por qué Los ponen En una Islota Y bueno Y el por qué De por qué Tantas Pinches Minerales Debajo De su isla Wey No Y han de Tenerme Esa de Encantamiento Es lo que Yo quiero Saber Wey Porque Puta Aquí Subes De nivel Bien Chido Wey Fácil Muy Puta Me estoy poniendo Nervioso Porque ya estamos A punto De llegar Y no No llegamos Wey No llegamos No llegamos Déjenme Como unas Unas de estas Miren Tienen Esos Guardianes Feos ¿Cómo se llaman? Este Golems Golems De hierro No sabía No sabía Vamos Vamos a avanzar Vamos a avanzar Así ya llegamos De hecho Ya no hay Pera Habrán ¿Qué pedo Señor Golem? Ay wey Son varios Es que Tienen comida También Pero no veo Ningún puto Aldeano Su comida Me da igual Aquí tendrán Esa madre Wey O sea ¿Qué pedo? No hay ningún Aldeano Pues ya llegué Tarde Wey No sé que ya Llegué Tarde Porque Hola Sí wey Yo llegué Tarde Porque aquí Ya no hay Nada Wey No hay Nadie Wey Y según Me decían Me decían Que sí Había Aldeanos Wey Genial Muy bien Muy bien Lo llevo Todo Gracias Wey neta No hay Nadie Entonces ¿Para qué Los pusieron? A mí Me había dicho A mi amigo Al que jugó Ya este mapa Que sí Habían Aldeanos No saqué Pero entonces No mames Estoy jugando En fácil Wey De hecho Porque si Se me está Haciendo difícil Pero no hay Nadie Chale Bueno Me chula De hecho Mira Soy culero Soy culen No hay nadie No vengo hasta acá Para nada Nomás Para acabar De hecho Miren que Con esa grava Wey Pala Pala chingada O chichis Pala Banda A ver Vamos a ver Creo que aquí Hay una mesa De crafteo Ahí está Me voy a hacer Una pala Wey Y creo que Ya puedo Prender El portal Wey No puedo Prender El portal Si saco Este Muy bonita Sin cuidado Señores Pero no hay Nadie aquí Wey Todos se movieron No sé por qué Pero si no es En estilo En castillo En estilo Digo Que no haya visto Que ya lo sé Que no haya visto Esa Esa peli Está bien chida Uy wey Se está haciendo de noche No dames Apúrale wey Wey ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Putazo Moco Toma Por culé Vámonos No mamen Es que no hay nada Wey Que raro La neta Se me hizo raro Wey Según mi amigo Dice que si Hay aldeanos ¿Qué crees mijo? No hay aldeanos Se me hace que Este ha de ser Mapa reiniciado Wey Por lo mismo No hay No hay tanto cabrón ¿No? Uy wey El pinche árbol Que pedo Wey Se sacó La punta Del árbol Si llegamos A tiempo Andale Oye ¿Qué pedo? ¿A dónde estoy De distancia? Y no la agarra ¿Me hago para atrás? Tampoco Ah Pinche versión Antigua culera Echate una jeta Echate una jeta Con el Vegeta Con el Vegeta Vamos a quitar Este cabrón Y ya traemos Un chingo De cosas Señorita Hasta espadas Wey Que no necesito Voy a traer una ¿Por qué no? Ok Aquí más De esta madre Y de esta Muy bien Ok Tenemos de esto Y de estos Champis Tenemos De este pedo Tenemos Ah no Estas ahorita Me las traigo Manzanuris Ok Ajá Ajá No es que Traemos ya Un montón De pendejadas ¿Eh? Pinche graba Yo no sé Mi paquete Yo graba A ver Vamos a intentar Hacer un pincho Porque Quiero Quiero ver Que pedo Con este Con lo del portal Wey Quiero saber Como es el Skyblock Wey En el portal Suena raro Suena bien raro Al chile Carbón Carbón vegetal Puta Decídense No Vamos a dejar esto Ok No sé que hice La neta Dice bien A lo pendejo No sé A ver Pues vas Vas que vuelas Carnal Vamos a darle Comer a esas Pinches vacas Que más No sé Que falta Oigan Y zanahorias No hemos conseguido Como para darles A los cerdos No hemos conseguido También saben que Entonces Para que Chingados Nos dan Todas estas Esmeraldas En cofre Ender Aparte de Todos En cofre Ender Si no hay Cofre Ender Allá Wey Y no hay Aldeanos Yo no sé Entonces Para que Nos los dan Ahora si Que está Bien raro Está bien Pinche raro Está bien Parigen Este pedo Bueno Vamos a Vamos a ver Lo del portal De acá abajo Porque se me hace Raro Wey Uuuu Ya lo pudimos Abrir Chido Miren No mames Cada pinche Madre de estas Tiene su esponja Me imagino Que tal vez A lo mejor Eso también Lo de la esponja Influye Wey Es una de esas Madres Que tu agarras Pone su esponja En el agua Wey Y activa Algo Y ya salen Los Aldeanos No sé Algo así Me imagino Wey O me quiero imaginar Más bien dicho Porque eso está Muy raro Wey O sea Wey Hasta allá Y no hay Aldeanos Wey No hay mesa De encantamientos Para que Chingado Está mal hecho Más bien dicho Este mapa Wey Digo que Simplemente Puedo jugarlo En una versión Más Más reciente O semi Reciente Más bien dicho Y No sé Wey Ponerle yo Los Aldeanos Salgan al azar Ponle Mesa Encantamiento Wey Bueno La que no es pedo Wey La puedo hacer Wey Y hay libros Pero hasta allá ¿No? Y puedo hacer Los libros También Pero no puse Caña de Desde principio Por algo Todos estériles Vayanse El demonio No Vamos Vamos a agarrar Estos piedrolis Vamos a ver Que pedo Ok Primero Lo primero Déjenme ir a dejar Las mamadas Wey No la voy a cagar Wey Ahora porque Tengo un chingo De piedras Esto primero Vamos a darle De comer Esas pinches Vacas Carajo Vamos a darle De comer Esas vacas Wey Porque Hay que tener Más vacas Curries Ay que pedo Como se escuchó El sonido Como que Cerrado Bien cagado Wey No mames Como chingados No Por eso Siempre dejo Un bloquecito De estos Aquí Wey Las imbecilidades Del Minecraft A ver Entonces ¿Quién quiere Tragar? Es que aquí Las ovejas También van a Querer Wey ¿Mueren qué? ¡Mueren! ¡Mueren! Voy a matar A las ovejas A mí Es que Ni las quiero Wey Las que me dan De comer Los que me dan De comer Los animales Esos animalitos Son sagraditos Pero ya Ni había Más ovejas ¿No? Que pedo Wey Se me están Desapareciendo También se me Desaparecieron Los lobos No sé Si lo llegaron A dar alguna vez Wey Pero se me Desaparecieron Los lobos Ven Venga Ven Venga A ver Y si lo hacemos Combinar Ahorita Oh No se puede Combinar ¿Ya vieron? Cada quien va Con su pareja Y todo ¿Ves? No Nada Eso aquí No me lo sabía ¿Eh? Yo decía Que No mames Combinarita Una vaca Y una champivaca Sale una champivaca O sale una vaca Nomás Al azar Wey Tal cual Pero pues no Bueno Tenemos esto Esto es Perus Esto es Perus Y Permiso Es que esta es A madre Ahí Acá Acá Hay bastantes Apolucos ¿Qué estás tan solita Mija? ¿Quieres volar? No te vas a volar Al infierno Maldita Ya Ya vámonos Porque La neta Es que Necesitamos Hacer varias Cosillas Primero Meterme Ese Pinche Portal Wey Se me Aguro Que me van A dar En la Madre No va a Haber Nada Y me Voy a Caer Wey Al vacío Pero Bueno No Vamos a Aca Abajo Bien Ordenaditos Primero Y antes Que nada ¿No? Esto Sirve Para pan Porque Ya Sobró Ahí Está Unos Tres Panes Están De poca Madre Vale Tú Aquí Sincho No Sincho Me lo Llevo Sincho Me lo Llevo Ok Esto Me lo Llevaré No No me lo Voy a Llevar Esto Tampoco Me voy a Llevar La Mitad Y esto Lo Vamos A quemar Obviamente Porque Si no La voy A cagar Wey Y me Cae Que si Lo Pierdo Ahora Si Lloro Y Mando Toda La Chingada Wey Dime Los palitos Para que Chingadas Me Que haya Una Cueva Enorme Y Es Cámara Ahora Si Vamos Allá Wey Quiero Saber Que hay Wey Falta Que no Haya Nada Wey Nada De nada Quien Quien Sabe Porque Estamos En serio Wey No Seas Mamón Neta Wey Oh Ya Vieron Esto Esta Bien Loco Eh Chicken 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 Cámara Carga Miren Allí Hay Un Wey No Mames Aquí Más Dungeon Aquí Adentro Pbp Part Regla Uno May Yo Ense Dame Mod Este Proyecto Y Ahora Es No Inventory Hacks Hacks Blablabla Chale Wey Yo Que Ya Quería Terminar Wey Dice Pbp Wey Adentro De Somos Además Se Cae Algo Y De De hecho Estos Son Bloques De Diamante Wey No Mames Aquí Adentro Más 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 Aquí Me Voy A Retachar Wey No Mames Acá Que Pero Tambien Wey The Sponses From Surface De New Your Sponses Conseguir Las Pinchas Sponses Dice Pero Es Lo Que Inventory Only 3 Yards Be Adding Rest Later Feliz Es para que Tú lo Construyas Wey Acá Tú Construyes El Tuyo A tu A tu Gusto Wey Que chingados Lo que quieres Terminar Esto Wey No puedo Ni siquiera Terminar Todo Lo que Quiero Quiero La neta Es que Ya Últimas Voy Agarrar Y Chile Su Madre Lo Voy A Oye ¿Se puede Tomar Así? Oh No 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 Mierda Wey No Últimas Si voy A agarrar Me voy A poner En Creativo Y voy A investigar Todo Wey Ok Si era con S Y entonces Con Este Si Esto Esta Muy Cañón Banda La neta Era Con Azúcar Huevo Y Calabaza Que Así Es Pastilla ¿Verdad? País Este Entonces ¿Saben Que? Puta Se está Poniéndose El sol Ya Vamos A echarnos Unos Cubetazos Este Vamos A ver Otra Uy Wey Es que traigo La cobeta En la mano Y siento Que la voy A aventar Wey Aquí Voy a tirar Todo A la Miércoles ¿No? Ahorita Vamos a ir Allá Donde Está La arena Wey Le vamos A poner Caña Creo que Tenemos La caña ¿No? Ya Vamos A poner La caña Allá De aquel Lado Y Para Empezar A hacer Los pinches País Más Que nada Vamos A necesitar Caña Si Se puede Pasar Los pinches País Más Que nada Está chido Te sube Como de A cuatro Creo ¿No? Ahí está Ya No Mami Nos faltan Todavía Dos Hiles Y Sacar Las Madres Que tenga El pinche Mono Ese Con la Espada No Esto Es para Ser Un santo Desmadre Wey Ahí ya Descubrimos Que Allá No me Pienso Ir A ver Y Ahí ya Sabemos Que no Hay Nada Nos Falta Todo Lo Que hay Allá Abajo De Esa Madre Wey Que es Un Chingo Y Nos Falta Abrir Esa Chingadera Wey Que Y Acá Pues Lo Mismo No Hay Nada Que Hacer Wey No Hay Nada Que Hacer Ahí Es Como Para Pescar Wey X Teniendo Tanta Puta Comida Wey Ahora Si Que Nada Más Nos Faltaría Sacar Una Otra Piedrulis De Más Que Nada Wey Ya Ni Me Voy A Acercar Al Chile Ya Después Lo Avanzamos Lo Avanzamos A la Siguiente Versión Este Este Mapa Y Ya Le Ponemos Con El Ney O Con El Tom Any Items Porque Si Me Intriga No Obviamente Si Me Intriga Ahora Aquí Cuál Es El Pepe No Mames Es En Serio Wey Que Hueva Me Doy Que Hueva Me Doy A Mi Mismo Señores Porque La Neta Es Con Encendedor Para Nunca Acabar Esa Ni Lo Hubiera Quitado Me Hace De La Pal Chale Wey Ahorita Les voy a Enseñar Lo Que Voy A Hacer Digo No Hablo Porque Es Como De Ay Wey Chale Me Lleva No Pero Pues Bueno Pues Bueno Miren Que Aquí Por Lo Menos Ya Tenemos Agüita Infinita Ya No Hay Pedo Y Ya Nada Más Sería Cuestión De Irle Poniendo Jorge Al Ni De Este Lado No Acá Déjenme De Sacar Este Pedo Aquí También Porque Aquí También Quiero Que Crezca Aquí Más Que Nada Este Pedo De Lo Que Les Decía No Es Que Es La Unica Que Traigo Chale Es Que Me Lleva Wey Me Que A A A Ves Si Digo Que Te Pasa Hoy Hoy Todos Los D Ok Déjenme Ver Supongo Si Vale Que Que Queremos Como Se Llama Andale Cés Ale Wey Ni Yo Mismo Me Entiendo Que Pero Para que crezca la pinche caña nada más A tener azúcar y hacer Pais wey Yo creo que es algo de lo que nos hace falta Vale Vamos a sacar agüita Ahí está Como ven Y obviamente pues ya va a andar esta chingada wey Donde veamos este bajito pues Irle quitando wey Más que nada pues para que crezca Porque si no no va a crecer esta chingada Para poner loco tronca Y va a crecer dos bloques Y no nos va a servir de dos bloques wey Que si va a ser bastante no pero Si puede crecer hasta cuatro pues que mejor Que mejor Puta me hace falta piedra wey No trae Bueno ya ni modo No agarra Como les quedo el ojo que tiene No no esa es otra cosa Más bien el ojo I am sorry I am sorry Vamos a ver A mi se me hace raro Que aquí haya así eh Esta piedra Arena Ok Esto si es arena Y esto si es arenisca Y esto no lo puedo volver a arena Digo porque se hace con arena wey Como la cago verdad Me gusta estarla cagando O bueno ni modo Tanto para nada más llevarnos Es otra wey Así se escucha Bueno pues algo es algo No o sea realmente Pues no es así que digas Wow que pasadez Pinche duende La chingada Pero quedó bien Quedó bien no Nada más para Para acá dar el vistazo Como ven Estos los voy a quitar Es que no es como Para que se vea bonito Lo vamos a dejar Y hay que crezca La pinche madre esta Dios Y bueno es que Allá abajo también No se si haya más cosas Vamos a quitar esto de acá Es que no se Yo creo que aquí ya ni hay nada Más que pinche piedra Pero ese es el problema Y si si hay Es la cosa No no creo que haya mucho Realmente podría ser Que haya un bloque de carbón Y ya wey No creo que haya algo No la neta Es para que Chingadas le seguimos Esta tierra posequio Realmente lo que queríamos Era de que quedara bonito Allá con las vacas Pero ya para que Que se queden así Pinche encendedores Es de la muerte Señores Es de la muerte Vamos a dejarlo Y vamos a bajar Toda la pinche Piedrulis wey Y todo lo que nos Pertenezca wey Sería esto también Y esto y esto Y el pan El pan De cada día también Wey Me voy a chingar un pan Ahorita que me da hambre Estas madres Los vamos a dejar Que nos falta Señores Que nos falta Pico wey No se si va a faltar Unos picos Ok Que bueno que hice más Miren Aquí hay un pico wey De diamante Y saben que Que tenía otro Y fue cuando me mataron Wey Fue cuando me mataron Fue como una pinche Racha de mala suerte Pero bien mala onda No manches Perdió un montón De cosas Perdí un montón De cosas No estuvo nada agradable La neta Uy wey Como una hacha Loquita de cortinas Se me espanto Y bueno Ayer ya no nos falta Nada De hecho No me hace tarde De comer wey A los culeros Pero Pa que wey Aquí tengo un chingo De comida No voy a tener Pais aparte Y eso Nos faltaría Creo que ahí arriba Investigar Que chingados Puede haber Wey No Es lo que Podríamos A ver wey Entonces Bueno Vamos a dejar Las cubeticas Vamos a dejar Las sendiux Vamos a llevarnos Acomodar Esto Dos Tres Porque Si esta Como que Muy Tirado A la A la Cacahuatenca Esto Lo dejamos Si Por aqui Ok Estos palitos Van por aca Esto Para aca Esto Para aca Esto No Esto Aca Mucho Desmadre No Crack Mucho Desmadre Bueno Pero Ahora si Que ya nos falta Poquito Del gameplay La neta Es que ya no se Si seguirlo o no Es que tambien Ya se va a hacer De noche Wey Y para la siguiente Que juegues Va a ser de noche Y voy a comenzar De hecho de noche Pues eso si De no man Que hueva Con tu gameplay Este Dejenme pensar Nos falta Un diamante Wey Aqui tambien No le hemos Descarbado Asi como Que al full Al full Al full No le hemos Descarbado Realmente Nos falta Bastante Todo este Piso De aqui Nos falta Un poco Mas De hecho Nos falta Esto Y es que Quien sabe Si hay Unas cosas O no Ese es el problema A ver Señor Deja de Estarte Haciendo Pendejo Por una Puta Vesta Tu vida Y Ponte A hacer Lo que Te diga Ahi Deberia De darme Tambien Las pinches Bolitas Estas De mierda Wey Como se Llaman Las De nieve Wey Asi como Cuando te da Plantas Y Chochitos Wey De pinches Camillas Verdes Wey Asi Igual No Si esta Bien Chueco Aqui Wey Vamos a echar Jeta Señores Y Hasta aqui Lejaremos El game Play Ya seria Para la proxima Que tenemos Pan No Esperen Esperen Saben que Vamos a hacernos Unos pinchos Picos Desde que algo Malo y feo Pase Ok Ok Asi Unos dos Y tres Y Ahi esta De estos Chonchos Porque saben Que Que pican Mas Rápido Bueno Amigos Pues Hasta aqui Dejamos Este gameplay Espero que Les haya Gustado La neta Es que Estuvo Un poco Medio Lento El pedo Y Tambien Me canse De hablar Se me esta Pescando La garganta Bien feo No pero Pues bueno Que ya Llevamos Bastantes Cosillas Hechas Ya nada mas Nos falta Descarbarle Alla mas Chido Y terminar La parte Acá abajo Bueno Y Nos falta Pues toda Esa madre De alla Wey Digo Aqui ya No creo Que le saquemos Nada mas Que piedra Ahi no Me voy A acercar Obviamente Ya saben Por que Nos falta Que crezca Eso Para hacernos Unos Pais Esto De aqui La neta Es que Yo no se Para Ni para Que chingados Lo abro Wey Es que Es nomas Para pescar Y dejar Las esponjas Wey Puta Dejar Las esponjas Wey Osea Que pedo Vamos a comer Digo Puedo ir A dejar Las esponjas Por que Chingados No Vea Me las voy A guardar Aqui Para el Siguiente Episodio Que veamos Pues si Vayamos a dejar Las esponjas A ver Que pasa No creo Que pase Nada Todo puede Todo puede Pasar En el mundo Minecraftiano Wey Lo acabo De poner Que pedo Y falta Eso de ahi Y puta Todavia Falta El ender No El neter Falta el neter Ir al neter Porque si se acuerdan En el neter Todavia Hay unas cuantas Cosillas Por arreglar De esas cosillas Que dices Chale Es neta Puras mamadas Wey Justamente Se me acabo Esa chingada Neta Que alla adentro Hay mas cosas Wey Y yo decía No mami Seguramente O no esta construido No creo Que haya una cueva Seguramente Nomás es así Un patiecito Chiquito Con un cofre Wey Que tiene algo Y que te diga Felicidades Llegaste hasta el neter Se acabo No pero En el wey Todavia le falta Un chingo La neta Pero bueno Ya lo veremos En el siguiente capitulo Nos vemos Hasta la proxima Chao chao